Está para comenzar el ruido de la esquina, se convierte en el marido del continente. Esperemos que este viernes, el público maravilloso, sabrá guiarlo de honor. ¡Vamos a ver la esquina! Y conoce las noches de la botina este grito, que es un padre campeonato de la guerra. ¡Aquí está recibiendo bien! ¡Iran Moreno! ¡Vamos a ver este placer! ¡Vamos a ver cómo está! ¡Y allí nomás los pidió! ¡Y ahí se pidió! ¡Y ahí se pidió! ¡Y ahí se pidió! ¡Sí señor! ¡Que visita el festival de Dios! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Soy los santos vecinos! ¡Y ahí me han hecho las noches! ¡Ellos arreglante! ¡Viva! 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 ¡Vaya! 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 Y sabe lo que es buscar la ilusión de la noche de óptima a tantalizados y ahí lo tenés en la Catedral Eclina queriendo volver a los jugadores ¡Egrón, goceo! ¡Casar de la República Federativa del Brasil! Y así vino también a buscar el aplauso del tirón Esperando que corre el atador y saca otro del antino, señor Alcárez ¡Egrón, goceo! ¡Egrón, goceo! ¡Egrón, goceo! ¡Egrón, goceo! ¡Egrón, goceo! ¡En Anbol, goceo! ¡Egrón, goceo! ¡Egrón, goceo! ¡Usted va, señor! ¡Se el arrón de las marcas de einmal! Y así salen sus dos diretes, a buscar la fuerza de los electos. Y así salen sus dos diretes. 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 ¡Gracias!